Vivi Gaitán y su hija Ana Pau Capetillo abandonaron la puesta en escena Amor sin Barreras, de la cual eran las protagonistas y todo parece indicar que se debe a los celos de su esposo y papá respectivamente, Eduardo Capetillo. Fue en agosto cuando Vivi sorprendió al anunciar que estaría en la obra de teatro acompañada de su hija, pero igual de sorpresivo ha sido el anuncio de que ambas dejarían el proyecto, aún sin terminar la temporada que finaliza hasta diciembre. Según la periodista Inés Moreno, la salida de ambas actrices obedece a las exigencias de Capetillo, quien es sabido padece una fuerte celotipia y dijo a su esposa, hasta aquí llegaste, refiriéndose al compromiso que dejaron tirado y por si fuera poco, la bonita familia cargó también con los vestuarios, dejando a la producción en tremendo aprieto para conseguir nuevas protagonistas y realizarle su vestuario a quemarropa, para lo cual hicieron un casting de emergencia. Lo peor es que corren rumores de que a Vivi Gaitán el comportamiento de su marido le parece de lo más normal y hasta disfruta de ser tratada de forma posesiva. Para Entre Nota y Nota, de Elizabeth García.